ayudamos a revivir algunos equipos que estaban prácticamente muertos, como Millonarios, por ejemplo, que revivió en el Clásico. Venga, usted cómo va a decir eso. ¿Qué? Lo que acaba de decir. ¿De qué? Que nos va a revivir, ¿qué? ¿Cuántos partidos llevaba Millonarios sin ganar? ¡Qué sinfonía! ¡Ocho! ¡Qué baile! Eso fue convidado a bajar a un prom. Les metimos tres goles. Déjeme decir, Tigre, a mí sí me sorprendió. Yo le aposté a que Santa Fe iba a ganar. A mí me sorprendió Millonarios. Pero es que el que no vio el partido y ve el resultado 3-1 dice lo que dice el Tigre. ¡Qué baile! ¡Qué sinfonía! Pero es que yo el partido lo vi. No refleja absolutamente nada. No logró nada el resultado de lo que pasó en el campo. Hice un informe para Pulso Deportes, el partido lo vi en el estadio, pero venga, es que... Pero Tigre es millonario, no pasa nada. ¡Ay, Gamero le dio la pantaloneta sudada! No, Macalester. Ah, Macalester. La estadística es fría. La estadística es fría. O sea, ¿cuántas veces ha jugado Gamero contra Santa Fe y cuántas veces les ha ganado?